¡Hola! ¿Cómo están estrellitas? El mundo les dice hola. ¿Mucho? Sí, lo sé. Perdón, es que estoy de muy buen humor. Sin razón alguna. Vamos a aprovecharnos. El día de hoy no, no es otro video de accesorios. Si tú eres nuevo en mi canal, te cuento, pues he estado subiendo varios videos de accesorios repetidamente y lo volví como una trilogía. Y hubiera podido seguir con esto, pero dije, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos y pues vamos a variarle un poquito. Así que el día de hoy te traigo este video en donde renovamos mi ropa y lo convertimos en algo nuevo. Yendo desde básicos a Asterix, que debo decir que me choca un poco proclamarse a sí mismo Asterix. Es como en el tiempo en el que decías, soy hipster. Es como de... Se cancela si tú solito te dices que eres tal cosa. Pero pues me veo obligada a usarlo en cada título del video. Porque pues si tú eres ajeno a este canal, puede ser que hayas llegado tecleando esa palabra. Y pues sí, no tenemos de otra. Cada vez que queremos buscar algo padre visualmente, le tenemos que poner últimamente Asterix a todo. Que si ropa, Asterix. Que si accesorios, Asterix. Que si fondos de pantalla para el celular, Asterix. Pues para que te parezca lo padre de internet. Así que por mi parte, lo que resta es tomar esa palabra y adorarla, y quererla, y aceptarla como lo es. So, sí, el día de hoy le vamos a dar una vida nueva a nuestra ropa. Y lo intenté hacer un poco variado para diferentes estilos. Porque el mío es un poquito grunge, como cadenas y estas cosas. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a cambalachearle. Adoro esa palabra. Cambalachearle tantito. Y pues hice esto que es rosa. Y a ver si no, he creado un monstruo. Y me empiezo a adentrar un poquito a esta onda como de soft girl. Vemos. No sé si ya lo habrán podido notar, que yo creo que sí, porque este maquillaje no es nada natural. Me maquillé como tipo, no sé, a lo que yo identifiqué que llevaba esta ropa. Y pues sí, yo creo que me gustó este look. Y gracias a esto tengo mi recomendación de hoy. Intenta con diferentes estilos, con diferentes colores que tú nunca uses. Yo antes era un poquito alérgica al rosa. Pero pues vamos templando terreno y creo que me está yendo bien. Hoy quiero aprovechar este momento en el que estamos hablando de mi maquillaje. He estado subiendo fotos y videos de cómo he estado haciendo esos maquillajes. ¿Quién lo diría? Me estoy yendo al mundo de los beauty bloggers. Pero pues sí, ve a mi Instagram, dale una checadita. Sígueme por allá y también lo subo a TikTok. Ahí lo subo un poquito antes que a Instagram. Y pues los puedes ver en otro formato. Así que también ven a seguir. Pero bueno, ya no me voy a demorar si es que quieres ver cómo hice esta playera y otras más. Sigue viendo este video. Pero primero te voy a hacer un spoiler. Sigue la semana que entra una segunda parte de Renovando Ropa. Así que suscríbete y pícale en la campanita para que no te pierdas ese video cuando lo suba. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar con el video. Empezaremos decolorando esta playera negra. Cuando busqué ayuda de cómo hacerlo para que quedara perfecto, encontré que debía de mojar la prenda antes de echarle cloro. Ah, y que también tenía que estar rebajado con la mitad de agua y así lo hice. Y bueno, el método que intentaré hoy es de decolorado en espiral. Porque yo creo que es el mejor que queda. Así que con ayuda de un tenedor, ubiqué en dónde estaría el centro. Y después fui enrollando de una manera ajustada. Y al final con mis manos simplemente le di forma hasta que quedara como este rol de canela. Luego van las ligas. En esta ocasión ocupe tres en forma de asterisco. Luego con ayuda de la botella dispensadora fui agregándole el cloro a chorros. Ubicando en dónde lo iba haciendo para tener un orden. Mojando una sección y la otra no. Y luego volteé la prenda y mojé exactamente los mismos lugares que en la vez anterior. Lo que sigue es dejarlo en un lugar ventilado. De preferencia tú hazlo desde el principio afuera. Yo solamente porque lo estaba grabando, ¿ok? Y ya que veas que está haciendo reacción y está agarrando color. Destiende la prenda y la dejas secando para después lavarla. Y para que quede lista. Pero el problema fue que desde aquí me di cuenta que no agarró como yo quería. Así que lo hice en una segunda ocasión. Así es. Pero esta vez con la playera seca. Y con el cloro sin rebajar. Así como va. Pero yo recomiendo que veas cómo actúa tu prenda. Porque puede ser que la mía resistiera mucho el cloro. No sé de telas. Pero yo presiento. Y de nuevo la dejé secando. Y ya que vi que me gustó el resultado final. Se fue a lavar. Pero lo que sí es de que debes estar consciente. De que en las próximas dos o tres lavadas. Se tiene que poner por separado a la demás ropa. Para evitar de que se decolore lo demás. Y ya seca quedaría algo así. Estaba un poco temerosa que saliera mal. Por intentarlo una vez más. Pero no me arrepiento. Al final me gustó mucho el resultado. Y pues ya saben cómo soy. No podía dejar el DIY así de siempre. Le quise dar un twist. Y lo primero que se me ocurrió fue pintar algo sobre la tela. Pero pues eso es lo que hago siempre. Entonces vi entre las telas que tenía de proyectos pasados. Y me encontré con este bolsillo. Me pareció simpático y dinámico. El hecho de cosarlo sobre el ya bolsillo existente. Que por cierto como era de una playera muy oversized. Y después la corté. Me quedó el bolsillo muy abajo. Y pues con el hilo y aguja. Voy a proceder a coser este pequeño bolsillito. Pero de una manera chueca. Para que se vea diferente. No sé. Se me antojó así. Y del mismo pantalón creo que era así. Tengo esta mariposa que también la cosí. En donde creí que se vería mejor. Y ahora sí. Terminamos. Y pues con ya más experiencia. Quise intentarlo una vez más con esta playera. Que solo usé una vez. Y aunque me guste el diseño. Sentía que necesitaba algo más. Esta vez desde el inicio. Lo intenté con la playera seca. Y me quise ver un poco más intrépida. Haciendo dos espirales en vez de uno. Con ayuda del tenedor. Y después enrollando con las manos. Hasta que quedara la forma. Luego ocupamos las ligas. Y el cloro solo. Sin rebajar. Así como va. Y gracias a esto. Desde un inicio. Mostró un cambio mucho más. Ya saben. Instantáneo. Y de igual forma. La dejé secando. Y se fue a la lavadora. Y así quedó. No se notan muchísimo. Así intenso. Los dos espirales. Más bien como que tomó un patrón diferente. A la primera playera. Pero me gustó mucho el resultado final. Bueno. No final. Vamos a seguir. Ahora para el toque intrépido. Cortaremos la parte del cuello de la playera. Pero solamente la parte de enfrente. Sin llegar a las costuras de los hombros. Y tomaré un pedazo de cadena. Y la coseré como se ve en la imagen. Tanto de la parte del cuello. Como la de abajo. Procurando que vaya derecha la cadena. Sin enrollarse. Absolutamente nada. Así poco a poco. Por cada uno de los eslabones. Hacemos una costura. Y así. Por todo el cuello. Aquí no muestro como es que lo hice todo. Porque tengo una maña de acercarme mucho a la cara. Cuando puso algo. Y pues no podía grabar. Pero pues algo así quedaría. Casi no se nota la piel entre la cadena. Parece más que traes como un collar. Pero por ejemplo. Si tú quisieras que se notara la piel. Podrías utilizar una cadena más ancha. Pero bueno. Aún así me gustó muchísimo. Y este sería el resultado final. Y por último en este video. Pero no por eso. Menos importante. Ocuparemos esta playera básica. Que nunca ocupé. Porque pues. Era rosa. Y no sé. Tal vez. Me daba alergia al color. Tan claro. No sé. En esta ocasión vamos a pintar. Estuve revisando opciones. Y últimamente. Me ha llamado la atención. Que está en tendencia. El estilo graffiti. O también el de aerógrafo. Así que dije. Bueno. ¿Por qué no? Metemos algún tipo de cartón. O revista. Entre la playera. Para que. Lo que pintemos. No se traspase. Para la parte de atrás. Y empecé. Creando un margen. Yéndome desde la mitad de la playera. Marqué lo que era el medio. Y 10 centímetros de cada lado. Que aunque como verán. En un futuro. No sirvió de mucho. Pero pues bueno. Busqué en Google. Literal. Graffiti. Ángel. Porque quería. Escribir esa palabra. Y esta imagen. Fue bastante popular. Me salió varias veces. Y me gustó. Yo lo voy a hacer a mano. Porque solo. Me quería alquiar por el diseño. No lo quería hacer exactamente igual. Pero tú puedes imprimir la imagen. Que tú quieras. Y calcarla. Con papel calca. O si tu prenda. Es lo suficientemente transparente. Lo puedes hacer. Desde abajo. Y pues como pueden ver. Empecé haciendo todo. El margen con plumón. Y negro permanente. Y pues así. Fui yendo. Con el flow. De este dembow. Usé los colores. Que se me antojaban. Y empecé a vivir. Mi fantasía chola. Aunque mi yo adolescente. Ahorita estaría impactada. Con mi decisión. De adentrarme al mundo. Del arte urbano. Aunque bueno. Siendo realistas. Si lo hubiera intentado. Me hubiera visto. Algo así. Jamás me hubieran aceptado. En este mundo. De las firmas. Y los Jordans. No. No. No pasó. Y no iba a pasar nunca. Que aunque como podemos ver. Pude haber sido. Una excelente grafitera. Pero bueno. Al menos ya sé. Que se siente tener un graffiti. No necesité. De ningún morrito chacalón. Que me hiciera uno. Con mi nombre. O te amo. Porque según yo. Siempre mi tipo de chico. Ha sido como. Fairy Styles. Aunque siempre termino. Con un. Pete Davidson. Pero bueno. Ajá. Seguimos con esto. Estoy pintando una playera. Sí. Bueno. Como pudieron ver. Aquí es donde todo inició. Que quise crear. Con un tipo de. Rociado de pintura. Aunque después se descontroló. Ya verán. Ya que terminé. Con todo. El color. Base. Empecé a pintar. El contorno exterior. De las letras. Y de las alas. Con pintura negra. Y después. Y esto es opcional. Hice lo siguiente. Le quise agregar. Un toque más. Alocadito. Alocadito. Por eso no te aceptaban. Los chulos. Y puse manchones. De pintura. Afuera. Del diseño. Y después. Lo rocié con agua. Solo que. Y no les voy a mentir. Debí de haber. Dejado secar. La parte negra. Por completo. Antes de hacerlo. Hubo un momento. En donde. Estaba a punto. De rendirme. Y dejar todo. Porque no sabía. Si podía ser. Que se viera mejor. Pero. A mí. Nadie me dice. Que no puedo. Y menos. Mis cholos imaginarios. A los que intento. Impresionar. Ahorita. Ahorita. Así que. Hice todo el contorno. En blanco. Y aquí es en donde. Aproveché. Para darle. Un poco. Más de forma. Al diseño. Con estos toques. Puntiagudos. Y luego hice lo mismo. Con el contorno. De las letras. Interiores. Y. Pinté con dorado. Todavía. Otro contorno. Más adentro. Con este mismo color. Pinté. El halo. Si se llama. Halo. Beyoncé. Tiene una canción. Que se llama. Halo. 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 Si. Si. Halo. De ángel. Ok. Y por último. Para que ya quiera bien. Perfecto. Hice los últimos detalles. Con marcador permanente negro. En este punto. Ya no me importa. Si en alguna lavada. Se chorrea el marcador. Aunque no se supone. Que debería de hacerlo. Porque dicen en el empaque. Que también se puede pintar en tela. Y pues. También. Aunque estuve usando pintura textil. Las próximas lavadas. Intentaré que no. Esté con otra ropa. Para perfeccionar. Un poco más. Los manchones. Estos que hice. Mezclé un poquito de pintura. Con agua. Para después pintar. Y. Hacerlo más detallado. Para crear este efecto. De que es pintura en spray. Escurriéndose por la pared. Si es que. Estás utilizando. Pintura textil. Como yo. No olvides pasar. Tu setadora. Con aire caliente. Para sellar mejor. Esta pintura. Y que no quede pegajosa después. Y así me quedó. Yo creo que. Está bastante bien. Para una persona. Que lo más cercano. A lo que estuvo. Del arte urbano. Fueron las Brats. Y fin. Y listo. Espero que te haya gustado mucho. Este video. Lo hice con todo el cariño. Y el amor. Para ti. Si es que le sirvió. Ya saben. Compártanlo. Denle like. Comenten aquí abajo. Y este es el momento emotivo. En el que les agradezco muchísimo. Sus comentarios. Los leo todos. Dicen unas palabras luego. Para mí. Que me hace llorar. Gritas literal. Les quiero recordar. Por favor. Que se cuiden muchísimo. Que se laven sus manitas. Que también sus precauciones. Para poder superar. Esta cosa. Que YouTube no me deja decir. Como les dije hace rato. La próxima semana. Vendrá otro video. También de ropa. Comenten aquí abajo. Si es que. Si les gusta la idea. Y si es que quieren. Ver a lo mejor. Una tercera parte. Quien sabe. Vamos a ver. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también picarle a la campanita. Que está al lado. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Aunque YouTube no te notifique. No te preocupes. A veces pasa. No le hagas caso. Tú y yo tenemos una cita. Aquí los domingos. Con un nuevo video. Y sí. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Estamos muy bien.